¡Qué suerte para salir de ahí, tontos! ¿Y a ti qué te pasa, esas deliciosas galletas? ¡Te van a librar de mucho polvo! ¿Están todos bien? Eso es eso. Pero el gobierno está equivocado. Y estamos parados en medio del desierto. ¡Ah, sí, la pañita se llenara de polvo! ¡No! ¡Mejor vamos a casa, hay que retirarnos! Creo que esta misión fue un fracaso. ¡Ay, lo siento, chicos! ¡Todo es mi culpa! Solo quería que Sinal Prong quiera un arco iris alguna vez. Un segundo de color en su vida gris. Un segundo de alegría en una existencia sin jubilas. Un ejemplo más de algo que es número uno. No vale la pena de hacerlo todo por hacer a alguien feliz. ¡No, que sea! Solo un segundo. Pero no llegaremos a Sinal Prong que haya desde el pedazo. ¡Claro que sí! Porque no vamos a usar un camión normal. Vamos a usar... Un camión de la amistad. Amigos, todos juntos. ¡Adiós, golpes! 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 ¡Adiós, golpes!